¡Suscríbete al canal! Derrama sobre las naciones su Espíritu, he aquí el Señor. Derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Carlos Bernal. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. Apocalipsis capítulo 2, comencemos con el versículo 1. Dice así, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, dice la palabra, y quitaré tu candelero de tu lugar, dice, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces, dice, las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído hoy, algo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que Dios nos bendiga hoy a través de su palabra. Estos mensajes, estos siete mensajes de Dios a las iglesias de Asia Menor, la iglesia cristiana, desde hace muchos siglos atrás, Los ha interpretado como escatológicos. Para aquellos que no saben lo que es esa gran palabra, esa palabrota de escatología. La palabra escatología, viene de una palabra griega, escatos, que significa los últimos. Y esa es una rama de la teología. Pues cuando usted piensa en la palabra escatología, es poner en orden los acontecimientos finales. Cuando nos hablan de los acontecimientos que van a suceder antes y después de la venida del Señor. Y la iglesia generalmente se ha concentrado en la parte escatológica de estos mensajes. Pero el Espíritu Santo me ha dicho que en esos mensajes hay también mensajes para nosotros. Ahora pensemos un poquito en la iglesia de Éfeso para que podamos entender. La iglesia de Éfeso, Éfeso está en Asia Menor. Algunos dicen que era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. O sea, de las provincias romanas. Era entre las provincias romanas la tercera ciudad más importante. Hoy está, hoy Éfeso, eso es lo que llamamos Turquía. Fue establecida, el instrumento de Dios para establecer, fundar esta iglesia, como decimos, fue el apóstol Pablo en uno de sus viajes. Él ministró varios años también en esa iglesia de Éfeso. Ahora, pensemos en el mensaje de Dios a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué el Señor se revela a esa iglesia diciéndole, yo soy el que tiene las siete estrellas a su diestra? O a mi diestra. Yo soy el que estoy en medio de los siete candeleros. ¿Por qué? Yo me rompí la cabeza, pero todavía la tengo. Y Dios me dijo, ahí está el mensaje. ¿Dónde está el mensaje? Vengan conmigo al libro de hechos de los apóstoles. Leamos un poquito de lo que la Biblia dice acerca de la iglesia de Éfeso. Hechos, capítulo 19. Este capítulo entero habla de la iglesia de Éfeso. Miren aquí, versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturio no pequeño acerca del camino. Dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata, templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis, dice, sabéis de que este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la grandiosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruido. Y la majestad, dice, ser destruida, la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grandes Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y dice, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Dice, y sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar, dice, en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por dos horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones Efesios. Y escuchen ahora hermanos, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardadora del templo de la gran diosa Diana? Y de la imagen venida de Júpiter. Puesto, dice, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos, ni blasfemadores de vuestra diosa. Y ahí sigue hablando, para mí no me interesa más la narración, sino esta parte del versículo 35. Entonces el escribano cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones Efesios. ¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardadora del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Dame esta atención acá. Cuando yo salía de mi casa después de haber estudiado por mucho tiempo y pidiéndole a Dios la relación, el Espíritu me dice, ve, me dice así mismo, así me vino así, en Diana está la respuesta. En Diana está la respuesta. Digo, Señor, ¿qué tú quieres decir con qué en Diana está la respuesta? Búscate. Que cuando yo dije eso, yo estaba pensando en Diana. Entonces el Señor me dice, la diosa en Éfeso era Diana. Era Diana, era, diríamos, el principado que estaba en Éfeso. La gran diosa Diana. Claro, la diosa Diana se adoraba en toda Asia, en el mundo entero. Era la Artemisa, diosa de los romanos, la diosa de la luna para los romanos. Era la, era para, en Palestina, en la Tierra Santa, en esos lugares, era Astaroth, diosa de la fertilidad. Tienen escuchado la llamada acera de la Biblia, que no es cera de vela, sino la diosa acera. Era esposa de Baal, que en Asia se adoraba con otro nombre, Artemis para los romanos, diosa de la luna. Y era una, una, o sea, un principado que estaba en toda Asia, pero que el templo estaba en Éfeso. Ahora, para que ustedes tengan una idea del monumento que era esto. Era una, era un templo grande y era, era un monumento grande la estatua de esta diosa. Entonces, tengan una idea, porque esta, este templo de Diana, esta imagen de Diana, era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Esto no era cualquier cosa, era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Por ejemplo, los jardines colgantes de Babilonia era una de las siete maravillas. El templo de Diana, la imagen de Diana, era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Ahora, para que ustedes tengan un poquito de idea de lo grande que era este templo, lo grande que era esta imagen. Miren las medidas de este lugar. Tenía 133 metros de largo por 74 de ancho. Ahora, algunos no están muy relacionados con eso de metros, pero sí de pies. Un metro son aproximadamente tres pies. Así que multipliquen, multipliquen 133 por tres, vienen siendo 399. ¿Estoy bien? Casi 400 pies de largo. Entonces, 74 pies de ancho. ¿Cuántos son 74 por tres? Son 123, más o menos. 223 pies. Y imagínense ustedes, este edificio, este edificio así, tiene 100 pies. Quiere decir que es cuatro veces más grande que esto de ancho. Cuatro pies, cuatro veces más este edificio de ancho. Y dos veces y cuarto de ancho también este edificio, pero así de este lado. Era un tremendo templo y monumento a esa diosa. Ahora, imagínense la veneración que le tenían. Como dice ahí, ¿Quién no sabe que en toda Asia se venera a la diosa? Era muy adorada en Asia, en el oriente. Cambiaba de nombre en los países, pero era la misma diosa. Artemis, diosa de la luna. Ahora, esta diosa estaba relacionada, los humanos la relacionaban con la luna. Pero lo que, lo que, donde, yo no, yo no llegué a conclusiones. Dios me dijo a mí, tienes relación con Diana. El mensaje. Entonces yo dije, ¿Cómo, Señor? Me dice, estudia acerca de Diana. Puse a mirar acerca de Diana. Y entonces, un detalle que me llamó la atención es lo que dice el versículo 35. El versículo 35 dice, y así lo comprueba la historia, que se creía que la imagen, oigan bien, la imagen, esa imagen gigantesca de Diana, había caído del cielo. Como un meteoro que había caído del cielo y había llegado allí. Ahí dice que había caído de Júpiter. Dice, miren el versículo 35. Pero los historiadores también confirman eso. Dice, y en la última parte del versículo, y de la imagen venida de Júpiter. Se cree que esta diosa, este principado de toda Asia, esta imagen había venido del universo, de las estrellas. De las estrellas había venido y había caído en medio. Había caído en medio de los Efesios. En medio de toda Asia, para ser protectora de toda Asia. La patrona de Asia, sería en el lenguaje de nosotros. La patrona de todo Éfeso. El principado de todo Éfeso. Entonces, Jesús le dice a la iglesia de Éfeso. Le dice, mira, no fue Diana la que cayó del cielo. Fui yo el que vine del cielo. Aleluya. Yo fui el que vine del cielo. Amén. Porque nadie subió al cielo, sino el que vino del cielo. Entonces, dice el Señor, yo soy el que estoy en medio de ustedes. Yo soy el que estoy en medio de ustedes. Yo soy el que tengo las dos estrellas aquí, a mi diestra. Yo soy. No es Diana, soy yo. No es Diana la protectora. Soy yo el protector. Soy yo el que estoy en medio de mi pueblo. Es mentira. Diana, ni la imagen de Diana cayeron del cielo. Pero yo sí vine del trono de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que los Efesios estaban relacionados. Todos los Efesios desde que nacían, habían oído que esa imagen había caído del cielo. Los Efesios se habían convertido al Señor. Y convertidos al Señor, habían oído tantas veces de esa diosa. De ese meteoro que había venido de Júpiter. Esa imagen formada, una gran mentirota. Imagínense una iglesia como Éfeso. Que tenía ese principado. Ustedes vieron que alboroto se armó aquí. Porque Dios comenzó a destruir este principado. Aquí aprendemos que cada ciudad tenía su principado. Como lo habla Daniel. Y aquí, este no era solamente el principado en Éfeso. Y en toda Asia. Pero el Señor destruyó el culto a Diana. Ustedes saben todo lo que hizo allí. Ahí, antes de eso dice que la gente sacaba la brujería y todas las cosas. Y dice que la que quemaron todos los artículos de brujería en las calles. Señor, le dio tremendo golpe al culto a la diosa. Y Cristo dijo, yo soy el que vine del cielo. Y estoy en medio de ustedes. No esa imagen grandota. Una de las siete maravillas del mundo antiguo. No. Yo no soy una de las siete maravillas del mundo antiguo. Yo soy el admirable. Aleluya. Un niño no se ha nacido. Hijo no se ha dado. Y el principado estará sobre sus hombros. Y será llamado Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Admirable. Jesucristo no es la octava maravilla del mundo. Es la única maravilla del mundo. Amén. Gloria a Dios. Y Cristo entonces enfrenta su mensaje al principado de toda Asia. Y al principado de Éfeso. Y le dice a los hermanos, desde que ustedes nacieron, han oído el mito. De que es a Dios abajo del cielo. Y aquí solamente hay uno que bajó del cielo. Y es el único que está protegiéndolos a ustedes. Y que está en medio de ustedes. Por eso el mensaje a la iglesia de Éfeso. Señor tiene un sentido para todo lo que dice. Aunque estoy seguro que no es el único significado. Pero el Espíritu me reveló eso. Ahora. Dice aquí. Vengan conmigo otra vez a Apocalipsis. Dice que las siete estrellas están en su diestra. Dice. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra. Dame la atención porque algo que me llamó la atención a mí. Es el verbo tener. El verbo tener aquí que se usa en griego. No es el verbo tener que todos conocemos. Poseer algo. Que es tan común. Tener. Yo me di cuenta. Que el verbo tener que se usa aquí. Es otro verbo. Que se traduce tener. Pero que tiene otra connotación. Esa es la misma palabra que usa el griego para hablar de asirse. De agarrar. Pero la idea es una señal de sujeción. Cuando alguien tiene algo y está sometido a él. Es tener dominio sobre alguien. No es el tener algo en la mano simplemente. Sino tener dominio sobre alguien. Quiere decir. Que el Señor está diciendo aquí. Escuchen ahora. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. El que tiene dominio. Sobre las siete estrellas que están a su diestra. Y Cristo está diciendo. Yo fui el que envié a mis mensajeros. Y ellos están sometidos a mí. Porque yo soy el dueño de sus vidas. Y ellos no van a hacer nada. Que no sea para mi gloria. Y nada que no sea obediencia a mi palabra. Porque yo los tengo a ellos. Un mensaje para los ministros de hoy. La pregunta mía es. ¿Te tiene Jesús a ti? ¿Tiene dominio sobre tu vida? ¿Tiene dominio sobre tu ministerio? ¿O tú eres un independiente? Que anda por ahí. Bajo tu propio criterio. Bajo tu propia dirección. Fomentando lo que aprendiste en el seminario. Es lo que leíste en los libros. Dirigiendo tu ministerio a través de tu sabiduría. De tu inteligencia. De tus talentos. Aquí dice que los mensajeros. Los ángeles. Las estrellas de Dios. Están sometidas a Cristo. Cristo tiene dominio sobre ellos. Y algo más significativo es. Que los tiene a su diestra. Eso enfatiza más el sentido. Los tiene a su diestra. Ustedes saben que la Biblia dice que en su diestra está el poder. ¿Cuántos saben que en su diestra está el poder? Delicia y en su diestra para siempre. La diestra es el lugar de honor. Digan conmigo la diestra es el lugar de honor. Nosotros estamos a la diestra de Dios en Cristo Jesús. Y Dios para exaltar a Jesús. Lo levantó. Lo declaró Señor y Príncipe. Para dar salvación a Israel. Y a las naciones. Redención. Y le dijo ven siéntate a mi diestra. Y Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y todo aquel que está en Cristo está sentado con Él. Amén. Gloria a Dios. Y la Biblia en el Antiguo Testamento nos habla mucho de la diestra. En tu diestra está el poder. Hay delicia en tu diestra para siempre. Tu diestra me ha salvado. La diestra tiene dos significados. Uno lugar de honor. Pero dos lugar de autoridad. Por ejemplo vamos a leer un versículo de la Biblia. Póngale algo a su Biblia ahí. Y venga conmigo al Salmo 44. Vamos a volver a Apocalipsis. Venga conmigo al Salmo 44. Para que podamos entender. Leamos el versículo 1 en adelante. Dice. Oh Dios. Con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado. La obra que hiciste en tus días. En sus días. En los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones. Y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos. Y los arrojaste. Está hablando de todos los cananeos. Ahora dice. Dice. Porque no se apoderaron de la tierra. Por su espada. Ni su brazo los libró. Sino tu diestra. Y tu brazo. Y la luz de tu rostro. Porque te complaciste en ellos. No fue tu espada. Ni tu poder. Ni tu fuerza. Sino. ¿Qué fue lo que plantó a Israel en Canaán? Tu diestra. La diestra. Es el lugar. De su poder. Su diestra es su derecha. En su diestra está la valentía. En su diestra está la delicia. En su diestra está el honor. Ven siéntate a mi diestra. Ahí puso a Jesús. A su diestra. Por eso le dio a Jesús todo poder. Y le dio toda autoridad. Porque está a su diestra. Por eso la delicia de Dios es Cristo. Hay delicia en tu diestra para siempre. Porque ahí está el Hijo. En ese mismo lugar tiene Dios a sus mensajeros. A su derecha. Lugar de honor. ¿No es cierto? Los mensajeros de Dios tienen lugar de honor. Bienaventurado es aquel que Dios ha tomado en medio de las ovejas para Dios hacerlo pastor. Bienaventurado es aquel a quien Dios tomó de medio del campamento de sus siervos para hacerlo su sacerdote. Porque bienaventurado es aquel que recibe la honra. Y nadie recibe la honra sino aquel que fue llamado a como lo fue Aarón. Dios ama a sus ministros. Y Dios ha levantado a sus ministros para honrarlos con el llamamiento. Y el llamamiento es la honra más grande de un ministro. Yo he entendido que cuando un hombre ha sido llamado por Dios tiene doble honra. Por eso la Biblia dice que los que hacen bien su trabajo tienen doble honra. La honra número uno de ser salvo. Y la honra que entre los salvos me eligió Dios para que yo le sirviera tiempo completo. Quiere decir todos ustedes son salvos. Pero yo soy salvo y además soy llamado por Dios a ser su ministro. Quiere decir doble honra. Amén. Oye a Dios. Y por eso el apóstol. El apóstol habla a la iglesia que a los ministros lo traten con. Dice por la obra que hacen. Hay que tratarlos con honra. Por causa de la obra que hacen. Es una honra ser un ministro de Dios. Por eso los ministros están a la diestra. Están en el lugar de honra. Cuando Dios manda un hombre. Dios le da su honra. Cuando Dios manda un hombre. Ese hombre lleva su nombre. Y lleva su nombre. Lleva todo lo que es Dios. Dios cuando llama. Él pone la palabra en la boca. Y pone el honor en la boca. Y en la vida de esa persona. Está a su diestra. Amén. Y Dios le quiere decir a la iglesia de Éfeso. Le quiere decir a la iglesia de Éfeso. Oh, ramarabashikamanda. Dios le dice a la iglesia de Éfeso. Tus ministros están a mi diestra. Yo los llamé. Y yo los he honrado. Pero saben ustedes que dice Dios. También que significa la diestra. Dice. Dice yo tengo las siete estrellas. Quiere decir los ministros están. Bajo la poderosa mano de Dios. ¿Entendemos eso? Quiere decir que deben estar absolutamente sometidos al Señorío de Cristo. Porque de acuerdo al grado de honra. Es el grado de demanda. Que Dios tiene para sus ministros. Si Dios te ha levantado en medio de la congregación de los santos. Y te ha honrado. Dándote ministerio. Dios requiere de ti también doble sujeción. Doble entrega. Porque Él dice. A través de los que ministran. A través de los que presentan a mí. Me santificaré. Y delante del pueblo me glorificaré. Yo Jehová. Así que el ministerio no es una plataforma. Para dar a conocer nuestro nombre. Para hacer y deshacer. Para tener autoridad. Y jugar con los santos. Y antojadizamente usar los dones de los santos. O usar los recursos de los santos. O usar las personas de los santos. La iglesia va a estar sometida. A Cristo. A través de la sujeción que le dan sus ministros. En otras palabras. Si nosotros los ancianos. Que constituimos el gobierno de Dios en esta iglesia. No estamos sometidos a Cristo. Creen ustedes amados. Que nosotros vamos a enseñarles sujeción a ustedes. Quieren ustedes que ustedes van a estar sometidos al Señor. Cuando la Biblia dice que la unción viene por la cabeza. Y que ningún pueblo crece más que sus sacerdotes. La honra de llamamiento. Requiere. Honra para el Señor. Y sujeción para Dios. Y eso es lo que Dios le dice aquí a esta iglesia. Y a los ministros de esta iglesia. Ahora Dios dice. Yo estoy en medio de los candeleros. ¿Por qué el Señor? ¿Por qué el Señor compara a la iglesia? A las iglesias con candeleros. Bueno la Biblia. Jesús dijo. Ustedes son la luz del mundo. La Biblia usa mucho la ilustración. De que nosotros vamos a brillar para Dios. Pero una cosa que me llama la atención a mí. Ahí de los candeleros. Ahí habla de candeleros de oro. Diga conmigo candeleros de oro. Las siete iglesias son siete candeleros de oro. Ahora. Yo quiero. Para que usted entienda un poquito. Venga hacia el libro de. Al libro de Éxodo. Estamos estudiando la palabra. Éxodo capítulo 25. Versículo 31. Entienda. Éxodo 25.31. Y harás además un candelero de oro puro. ¿Un qué? De aquí fue que salió la idea de candelero. Harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo. Labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, su manzana y sus flores. Serán de lo mismo. Pero dice aquí. Que los candeleros. El candelero fue labrado como. A martillo. Vengan conmigo al libro de Apocalipsis otra vez. Para que vean qué relación tiene esto con la iglesia. ¿Por qué Dios a la iglesia de Éxodo le habla así? Versículo 2. Ahora 2.2 Apocalipsis 2.2. Siga la palabra. Pelé por su bendición. Concéntrese en la palabra. Llévese la bendición. Yo conozco tus obras. Y tu ardo trabajo. Y tu paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Aquí habla que esta es una iglesia sufrida. Diga conmigo sufrida. Ha sufrido. Ha hecho un arduo trabajo. Dice el Señor. Acuérdense que la forma que el Señor se revela a la iglesia. Tiene que ver con el mensaje. Con la experiencia. Con la naturaleza de esa iglesia. Y con el propósito de Dios con esa iglesia. Y Dios le habla a cada iglesia. De acuerdo al lenguaje. De la relación que tiene él con esa iglesia. Y aquí le está diciendo. Dios sabía que la iglesia de Éfeso. Es una iglesia muy sufrida. Y que estaba realizando un arduo trabajo. Y la palabra trabajo ahí. Significa ardua labor. Y está hablando. Cuando dice. Tú has tenido paciencia. Está hablando de una persona. Que está fatigada del trabajo. Y aún así. No pierde la paciencia. No pierde el control. Se mantiene en reposo. A pesar de la fatiga. De las tantas pruebas. Por eso. Y ustedes ven. Que Dios a las siete iglesias le dice. Yo conozco tus obras. Y todas ellas pasaron por gran persecución. Y gran tribulación. Porque la Biblia dice. Que los candeleros. Eran de oro. Y dice que el candelero. Que Dios mandó a hacer. Era labrado a martillo. Eso quiere decir. Que cuando hicieron. El candelero. Lo labraron a martillo. Eso es a fuerza de martillazo. Hacia el oro. Y tomó la forma. Y tomó la forma que tomó. A fuerza de martillazos. Los cristianos. Las iglesias. Somos candeleros de Dios. Labrados a martillazos. Hay de esos candeleros. Hay señor. No me di así. Hay señor. Así no. Eso parece el mensaje. Este que predican ahora. Que todo. Es que nos va a ir bien. Que estamos en victoria. Que el diablo. Ni nos toca. Nos llaman los intocables. Como los superhéroes. Batman. Superman. Bam. Bam. Que golpean a todo el mundo. Ese es el cristianismo. Que se vive hoy. Que como estamos en victoria. No hay prueba. No hay nada. En victoria. Todo. Soy rico. Estoy en prosperidad. Todo me hace. Tengo dominio sobre los demonios. Tengo dominio sobre todo. Pero eso no es lo que. Eso es contrario. Totalmente. A lo que dice la Biblia. Y a lo que enseñó el señor. El señor dijo. El siervo no es mayor. Que su señor. Si yo he sufrido. Usted le irá peor que a mí. Por causa de mí. Serán llevados a los tribunales. Serán llevados a los concilios. Harán esto. Aquello. Y sufrirán grande tribulación. Y dice el libro de los hechos. Es necesario que pasemos por gran tribulación. Antes que entremos en el reino de los cielos. El apóstol Pablo. Habla de azotes sin medidas. En cárceles. En naufragios. En esto. Y en aquello. Y los cristianos del primer siglo. Apenas se vive. Como se vive en tiempos cristianos. Como para decir. Que un cristiano. No llega a su edad madura. Sin ser muerto. Por causa del testimonio de Jesús. Y ahora los cristianos. De control remoto. Que con el botoncito. Resuelven todo. Pero Dios le está hablando. A una iglesia sufrida. Y le dice. Dice. Tú eres. Tú eres. Tú eres. Tú eres. Le dice a las siete iglesias. Ustedes son. Candeleros. Labrados. A martillazos. Pero le dice. Ustedes fueron labrados. A martillazos. Pero yo he descendido del cielo. Para estar entre ustedes. Y la prueba. No es prueba. Si Dios está presente. Amén. Amén. ¿Qué pasó con los jóvenes hebreos? Cuando los tiraron al fuego. Había un cuarto. Con ellos. Semejante. Al hijo de los dioses. Y lo único. Que se les quemó. Fueron las ataduras. Porque el fuego. Es para quemar las ataduras. No para quemarte a ti. Amén. Amén. Y Dios. A una iglesia. Que ha realizado. Un arduo trabajo. Le está diciendo. Yo estoy en medio de ti. Yo conozco. Tu sufrir. Tu aflicción. Tu arduo trabajo. Amén. Por eso Dios. A esta iglesia. Le habla en ese lenguaje. Porque sabía. Que era una iglesia sufrida. Ahora dice. Una cuantas cosas. Muy poderosas. De esta iglesia. Yo no tengo mucho tiempo. Porque. Este es un estudio exhaustivo. Pero aquí dice. Yo conozco. Tus obras. Y tu arduo trabajo. Y paciencia. Que no puedes soportar. A los malos. Me encanta esto. No puedes soportar. A los malos. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice. Que temor a Dios. Óyelo bien. Temor a Dios. Es aborrecer lo malo. Y amar lo bueno. Eso es temor de Dios. Cuando el Señor me reveló. Lo que era temor. Yo dije. Señor. Yo te temo. Porque yo sé rechazar el mal. Y rechazar los malos pensamientos. Yo sé. Y quiero mantener mi mente pura. Para Dios. Pero aquí habla de aborrecer el mal. Y hace muchos años. Que Dios me reveló esto. Hay cosas que ya las estoy aborreciendo. Pero yo quiero aborrecer todo lo malo. Que yo sienta lo mismo que Dios sienta. Hacer el pecado. Indignación. Rechazo. Amén. Amén. Que cuando el diablo me presente lo malo. Yo no solamente huya como José. Sino que me pare. Y diga. ¿Cómo te atreves? A brindarme algo tan asqueroso. Yo tengo la. Yo tengo en mí la santidad de Dios. Y fui llamado por un Dios santo. A un reino santo. Amén. Dios quiere. En este tiempo. Una iglesia que aborrezca a los malos. Y la maldad. Y la iniquidad. No simplemente una iglesia que deseche el pecado. Sino que lo aborrezca. Porque Dios aborrece el pecado. Y dice el Señor. Me gusta que tú sientes como yo iglesia. Me gusta que así como yo aborrezco los malos. Tú también lo haces. Tú lo haces. Y aquí dice. Una cosa buena que tú has hecho es. Que tú has probado. A los que se dicen ser apóstoles. Y no lo son. Y lo has hallado mentirosos. ¿Saben qué? Esta iglesia. Era una iglesia entendida. Diga conmigo. Entendida. Tenía discernimiento. Esta iglesia. Ahí la palabra. Ahí la palabra probar. Es que esta iglesia examinó. Esta iglesia examinó. Esta iglesia no aprobó de una vez. Como nosotros. Delante de Jehová está sumido. Ay, sí, 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 sí. Qué lindo canta. Cómo se mueve. Qué unción tiene. Ay, sí, 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 sí. Esta iglesia. A mí no me importa. Que estumbe estadios. A mí no me importa. Que levante los muertos. A mí no me importa. Que levante enfermo. Yo no me dejo impresionar por eso. Porque Satanás también. Se disfraza como ángel de luz. Y hace un montón de señales. Lo que el diablo no puede dar. Es el fruto del espíritu. Porque no lo tiene. Amén. Y esta iglesia. Esta iglesia dice. No me vengas tú con el sobrenombre de apóstol. Demuéstrame con tus hechos que tú eres apóstol. Amén. La palabra aprobar es pusiste a prueba. En el original es pusiste a prueba. A los que se llaman. Dice el original. Ellos mismos se llaman apóstoles. Y como ellos mismos se autotitulan apóstoles. Tú. Le dices. Ok. Son apóstoles. Vengan acá. Vamos a examinarlos. Vamos a ponerlos a prueba. Porque Dios. Para aprobar. Para aprobar primero prueba. Pero los tontos de hoy. Aprueban sin probar. Pero yo he aprendido de Dios. Que antes de yo decir. Amén. Tengo que probar primero. Y hoy a la iglesia. Hoy más que nunca. Tenemos que tener discernimiento. Y probar a todo lo que se llaman apóstoles. Porque hay una fiebre hoy de apóstolado. Hay gente que se pone a levantar tres o cuatro iglesias. Porque una de las características de un apóstol. Se dice que levanta iglesias. Y levantan unas cuantas iglesias. Y se llaman así mismo apóstoles. Y hay por ahí un montón de profetas. Que van y le ponen la mano. A cualquiera lo declaran apóstol. Pero hay una iglesia. Que antes de tomarse la píldora. La lleva al laboratorio. A ver qué elementos tiene. Hay una iglesia. Que antes de tomar la medicina. No solamente ve la lista de ingredientes. Sino que dice. Déjame ver si verá que tiene oxígeno, nitrógeno y calcio y hierro. Pero déjame el laboratorio. Porque yo no me voy a traer una píldora. Que yo no sé lo que es. Esto es muy santo. Y muy trascendental. Para yo jugar a la faz. No. Yo tengo el discernimiento de mi Dios. Llámate el nombre que te des la gana. Superintendente, director, apóstol. Apóstol interplanetario. Llámate lo que te llame. No me venga con nombre. Veme con tu vida. Las señales de apóstol te seguirán. Gloria a Dios. Amén. Habían apóstoles fraudulentos. Y el apóstol dice ahí. Tú rechazaste a los malos. Que le sea con discernimiento. Sigue conmigo porque no hay mucho tiempo. El tres. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente. Por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Que lindo. Ahora viene algo muy triste. Pero tengo contra ti. Que has dejado. Tu primer amor. Yo quiero decirte que la iglesia de Efesos se caracterizaba por el amor. Pero que dice aquí la palabra. Dejaste tu primer amor. Dejaste que. Tu primer amor. Ese dejar implica un acto intencionado. No accidental. Dejar en la palabra griega es algo intencional. No un accidente. No simplemente por debilidad. Simplemente. Intencionalmente. Más fuerte todavía. Hay quienes se le enfríe el amor. Y hay quienes se le quema el amor. Y aquí. Esta iglesia. Miren lo lindo que habla esta iglesia. Pero tengo contra ti. Yo creo. ¿Saben lo que yo creo? Que si no hubiera sido algo tan importante. El Señor no se lo dice. Si hubiera sido cualquier cosa. Ah. Está sirviendo poco. Está. Quizás. Quizás. Quizás se lo menciona. Pero el amor. Ay. 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 Eso no lo dejo pasar por alto. Porque si algo quiere el Señor. Es que todas nuestras cosas. Sean hechas con amor. Amarás al Señor tu Dios con. Todo tu corazón. Con toda tu mente. Con todas tus fuerzas. Cuidado con el primer amor. Fíjense que. En el versículo anterior dice. Tú has. Tú has. Dice el 3. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente. Por amor de mi nombre. Quiere decir que llegó a amar. Pero tengo contra ti. Que has dejado. Tu primer amor. Cuidado. Porque así como sucede en el matrimonio. Con algunos. Que cuando novios. Son muy melosos. Muy expresivos. Dan muchos regalos. Son muy afectuosos. Compran restaurantes. Para llevar a las novias. Flores. Que ni a los muertos. De tanto. Son coronas enteras. Que llevan. Se aprenden poesías. Son. Como la miel. Él está hablando. Pero después. Después. Como se ponen. Después. Como dejan. El primer amor. Y Dios dice también. De la iglesia. Antes. Cuando comenzaste. Eras. Muy expresiva. Conmigo. Mucho amor. En el servicio. Como. Como lo. Lo describe ahí. Por causa de mi. Por amor a mí. Mira todo lo que hiciste. Pero mira ahora. Tu amor. Está menguando. Se está enfriando. Y el Señor. Habló de los últimos días. Que por haberse multiplicado. La maldad. El amor de mucho. Que va a pasar. Algunos parecen nevera. Cuidado. Cuidado. Ahora. Noten ustedes acá. Terminamos. Dice aquí. Recuerda por tanto. De donde has caído. Y arrepiéntete. Y haz. Otra vez. Las primeras obras. Pues si no vendré pronto a ti. Quitaré tu. Candelero de su lugar. Si no tuvieras. Arrepentido. Y quiero decirte que. Quitar el candelero. No es rechazar a la iglesia. Es quitarle. Quitarle a la iglesia. El testimonio. Quitarle. La oportunidad. De hacer eso. Que Dios le mandó a hacer. A través. A través. A través. De esas capacidades. O sea. El propósito. Otras palabras. Dios. Yo te levanté. Con mi iglesia. Para esto. Si tú no lo haces. O sea. Como dice. Retén lo que tienes. Para que nadie. Arrebate tu corona. No es a la salvación. La salvación. Nadie la puede arrebatar. Está en Cristo. Jesús. Está seguro. En el cielo. Está hablando. De arrebatarte. La corona. Es el galardón. El privilegio. De. Esa honra. Que Dios. Está dando. Dándote parte. En su propósito. O en eso. Que se asignó a hacer. Escucha ahora. Algo importante. Que es profético. Versículo 6. Pero tienes esto. Que aborreces. Que aborreces. Las obras. De los nicolaitas. Las cuales. Yo también aborrezco. Estos nicolaitas. Se han dicho tanto. Acerca de ellos. La palabra. Nicolás. Significa. Conquistar. Pueblos. Entonces. Algunos. Algunos. Piensan. Que era una. Un movimiento. De una jerarquía. Clerical. Que había en la iglesia. Que quería adueñarse. De la iglesia. Ejerciendo. Ese dominio. Sobre la iglesia. Pero algunos padres. De la iglesia. Interpretan. Que era una. Es como una secta. Un grupo. Un grupo. De hermanos. Que se levantó. En la iglesia. Conquistando. A los demás. Y que eran. 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 Totalmente. Liberales. Inclusive. Creían. Y practicaban. El amor libre. Y muchas cosas. Que Dios. Aborrecía. Ahora. Es interesante. Yo quiero. Que ustedes vean. La despedida. Del apóstol. Pablo. Cuando se despidió. De los hermanos. De Éfeso. Y dijo. No verán. Más. Mi rostro. Para que ustedes vean. Que profetizó. Vengan conmigo. Al libro de los hechos. Capítulo 20. Rapidito ahí. Dice. Versículo 17. Para que veamos. Dice. 16. Porque Pablo. Se había propuesto. Pasar. De largo. A Éfeso. 17. Enviando. Pues. Desde Mileto. A Éfeso. Hizo llamar. A los ancianos. De la iglesia. Hechos. 20. 17. Cuando vinieron. A él. Les dijo. Vosotros sabéis. Cómo. Dice. Cómo me he comportado. Entre vosotros. Todo el tiempo. Desde el primer día. Que entré. En Asia. Algunos. Creen que el ángel de la iglesia. De Éfeso. Era Pablo. Porque fue fundador de la iglesia. Pero posiblemente. En el tiempo que escribió Juan. Ya tenía su pastor. Y Pablo estaba en otro sitio. Sirviendo al Señor. Con toda humildad. Oigan esto. Característica de los apóstoles. Sirviendo al Señor. Con toda humildad. Con muchas lágrimas. Y pruebas. Que me han venido. Por acechanza. De los judíos. Y como nada. Que fuese útil. Es rehuido. De anunciaros. Y enseñaros públicamente. Dice por las casas. Testificando a judíos. Es gentil. Acerca del arrepentimiento. Para con Dios. Y de la fe. En nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí ligado. Yo en espíritu. Voy a Jerusalén. Sin saber. Lo que allá. Me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo. Por todas las ciudades. Me da testimonio. Diciendo que me esperan. Prisiones y tribulaciones. Pero en ninguna cosa. Hago caso. Ni estimo mi vida preciosa. Para mí mismo. Con tal de que acabe. Mi carrera. Con gozo. Y el ministerio. Que recibí del Señor Jesús. Para dar testimonio. Del evangelio. De la gracia de Dios. Y ahora aquí. Yo sé. Atención aquí. Ahora. He aquí. Yo sé. Que ninguno. De todos vosotros. Entre quienes. He pasado. Predicando el reino de Dios. Verá más. Mi rostro. Se está despidiendo. De la iglesia de Éfeso. Por tanto. Yo protesto. En el día de hoy. Que estoy limpio. De la sangre de todos. Porque no he rehuido. De anunciaros. Todo el consejo de Dios. Escuchen ahora. Por tanto. Mirad. Le dice a los pastores. Por vos. A los ancianos. Por tanto. Mirad por vosotros. Y por todo el rebaño. En que el Espíritu Santo. Os ha puesto. Por obispos. Para apacentar. La iglesia del Señor. La cual. Él ganó. Con su propia sangre. Le dice a los ancianos. Cuiden a la grey. Miren ustedes. Por qué. Y profetiza. Porque yo sé. Ahora va Pablo el profeta. Yo sé. Que después de mi partida. Entrarán en medio de vosotros. Los lobos rapaces. Los nicolaitas. Que no perdonarán al rebaño. Nicolaitas. Nicolás significa. Conquistador de pueblos. Escuchen ahora. Y por tanto. Velad. Dice el 30. Y de vosotros mismos. Y los nicolaitas. Salieron de la iglesia de Efeso. Y de vosotros mismos. Se levantarán. Hombres que hablen. Cosas perversas. Para arrastrar. Así. A los discípulos. Y Nicolás. Significa. Conquistando pueblos. Arrastrando. A los discípulos. De entre vosotros mismos. Se levantarán. Lobos rapaces. Quiere decir. Que esta iglesia. De Efeso. Recibió. Un testimonio profético. De lo que iba a pasar. Después que se fuera. El fundador. O apóstol Pablo. Y era. De entre ustedes mismos. Se van a levantar. Los que van a arrastrar. A conquistar pueblos. Y ya dice aquí. Que hablen. Cosas perversas. Y allí dice. Que a los nicolaitas. Dios los aborrece. ¿Por qué? Por las cosas perversas. Que hacían. Por tanto. Velad. Acordándoos. Que por tres años. De noche. Y de día. No. He cesado. De amonestar. Con lágrimas. A cada uno. Una iglesia. Que tuvo. Un testimonio. Profético. Una iglesia. Que fue exhortada. Y las cosas. Que se le profetizaron. Se le cumplieron. Apocalipsis. Dos. Seis. Pero tienes esto. Que aborreces. Las obras. De los nicolaitas. Las cuales. Yo también. Aborrezco. El que tiene oído. Oiga lo que el espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Le daría a comer. Del árbol de la vida. Y el cual está en medio. Del paraíso. De Dios. Algo interesante. En los siete mensajes. Es que comienza. Siempre. Con una identificación. De Jesús. Yo soy el que hago esto. Aquello como vimos. Y siempre termina. Con una. Promesa. Al que venciere. Los siete mensajes. El que venciere. Tal cosa. Y aquí la promesa. Para los efesios. Ustedes. Si vencen. Que le dice Dios. Yo te daré a comer. Del árbol de la vida. El cual está. En medio. Del paraíso. De Dios. Saben ustedes. Como termina este mensaje. El Señor le dice. A la iglesia de Efesios. Yo soy. El que estoy en medio. De los candeleros. Yo he descendido. Para estar en medio de ti. Si tú vencieres. Yo te voy a llevar. Para que tú estés. En el medio de mi paraíso. Que lindo. Yo he descendido. Para estar en medio de ti. Si tú vencieres. Yo te voy a llevar. A mi paraíso. Para que tú estés. Allí al lado del árbol de la vida. En el medio del paraíso. De donde yo saqué a Adán. Cuando peco. Allí te voy a meter yo a ti. Para que comas. Del árbol de la vida. Amén. Amén. Noten ustedes. Como el mensaje. Siempre está de acuerdo. Con la presentación. Del Señor Jesús. Así termina. Yo estoy en medio de ti. Ahora. Si tú vences. Tú vas a estar en medio de mí. De mi paraíso. Aleluya. Amén. Dale el aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Ponte en pie. Y siga dando aplauso al Señor. Sigue aplaudiendo. Sigue aplaudiendo. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 104-73. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga. Dios te bendiga.